Amando a mí, yo sé que siempre voy a estar conmigo Yo necesito hablar con alguien y no ser contigo La desesperación por la forma en que decía yo Hizo que reventar en el reciso, en el que he sido en este mundo Por gracia, por amor he sido, he conocido tu voz Yo sé que he sido, he sido, las palabras que pronuncio Han sido anuncios que yo trabajo para ti Que por nada renuncio Que he sentido tu mano, en cada ser humano Que ha demostrado que mi letra no le escribo en mano Pero porque mis logros no me llevan al descanso Porque siento que avanzo, pero nada más te alcanzo Porque así me rodea tanta gente que me escucha Yo tengo que sentirme solo cargando mis luchas Solo dime por qué, señor, mi fiel amigo Tuve que desahogarme en una libreta contigo No te preocupes, yo te estoy escuchando Yo sé que es difícil por lo que estás pasando